Yo, estamos aquí con That Magician. Yo, yo, vamos pa' viva. A jugar al chelito. Oh, shit, you know. Yo, look at Gb Love. Yo, J The Boss. J Double D. Estamos en cámara así, sin afeitar, ahorita, con los chelitos. Chi, chi, por una triza. How do you do your deal? It's great. Yo, Snoopy, yeah. Oye, my chencho, pasame el leño. Pa' recordarme de los viejos tiempos. No me vengas con agua rajaramiento. Yo sé que a ti te gusta lento, why? Because, está aquí Snoopy en lluvilo. Subiéndole cadera, mami, dame con... Coco. Ya, 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 cero pa' para eso. Oh, 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 oh. Snoopy, jubilado, ya tú sabes. Subiéndole cadera de viva. A jugar al chelito de novio. Keep it gangsta.